de la semana 15 para segundo, tercero y cuarto de jefe. Como les he dicho, desde la anterior semana ya estamos a un punto de finalizar el año, entonces acabemos bien el año y hagamos que esta semana valga la pena. Tema. Las actividades y el tema. El tema es, nos reconocemos como ciudadanos del mundo. Lee la ficha pedagógica con el acompañamiento de tu madre, padre u otro familiar y desarrolla las actividades. Si tienes dudas, comunícate con tu tutor, docente o con un directivo. Esta actividad está pensada para que la desarrolles a lo largo de la semana, dedicándole aproximadamente 15 minutos. Es importante que programes tu propio horario con tu familia para realizar las actividades de aprendizaje. Esta semana construiremos un rompecabezas de la ciudadanía global. En este rompecabezas representaremos lo que significa pertenecer a la ciudadanía del mundo y los valores que son parte de una convivencia armónica con todos quienes formamos parte de este maravilloso planeta. Para esta actividad puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu casa, por ejemplo, cartón, cartulina, papelón, papelotes o cualquier otro material que puedas reutilizar. Pegamento, tijeras, lápices de cualquier color, pinturas o marcadores. Recuerda que puedes usar otros materiales si así lo deseas. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. Antes de empezar, vamos a leer y cantar en familia la canción Somos Ciudadanos de un Mundo. Si tienes acceso a la internet, la puedes escuchar en el siguiente enlace. Si no puedes escuchar, inventa una melodía para la canción. Ahorita yo voy a poner play a la canción para que la escuchemos juntos. Somos Ciudadanos de un Mundo que necesita el cuero de una paloma que necesita corazones abiertos, que están sediento de un agüero a dos. Por eso estamos aquí, narararara, conmigo puedes juntar, narararara, y dejaré mi equipaje a un lado para tener llenamiento de las manos. El corazón lleno de las manos, el corazón lleno de sol. Somos Ciudadanos de un Mundo que fue creado como casa de todos, como el hogar de una gran familia donde todos vivamos en paz. Por eso estamos aquí, narararara, y dejaré mi equipaje a un lado para tener llenamiento de las manos. El corazón lleno de las manos, el corazón lleno de las manos, conmigo puedes juntar, narararara, y dejaré mi equipaje a un lado para tener llenamiento de las manos. El corazón lleno de las manos, el corazón lleno de las manos, conmigo puedes juntar, nararara, y dejaré mi equipaje a un lado para tener llenamiento de las manos. Muy bien, si les gustó el video, recuerden que pueden volver a verlo. Pero igual vamos ahorita a leer las letras. Somos Ciudadanos de un Mundo que necesita vuelo de una paloma, que necesita corazones abiertos, que está sediento de agua nueva. Por eso estamos aquí, nararalara, conmigo puedes contar, nararalara, y dejaré mi equipaje a un lado para tener bien abiertas las manos y el corazón lleno de sol. Somos Ciudadanos de un Mundo que fue creado como casa de todos, como el hogar de una gran familia donde todos vivamos en paz. Por eso estamos aquí, nararalara. Bueno, ya escuchamos la canción. El punto es que no sé cantar, pero más o menos tenemos las letras de aquí y sabemos de lo que se trata la canción. Perdón. Muy bien, ahora mi familia reflexiona sobre la lectura de la canción y comenten lo que quiere decir la última estrofa. Somos Ciudadanos de un Mundo que fue creado como una casa de todos, como el hogar de una gran familia, todos vivamos en paz. Como dice la canción, ser Ciudadanos del Mundo significa que somos parte de la misma casa, que fue creada para todos los seres humanos. Esa casa se llama el planeta Tierra. En esta casa debemos vivir como una gran familia, cuidándonos mutuamente, siendo personas solidarias, respetables y respetuosas. A estas acciones se las conoce como valores de convivencia. En el siguiente recuerdo dibuja cómo te imaginas que es la casa de todos, de todas las personas que forman el mundo. Entonces, vamos a dibujar cómo creen que es la casa que es de todos, todos vivimos en esta casa, ¿cómo creen que es? Digamos, yo voy a dibujar aquí, uy no, verde no, de color negro. Primero, voy a dibujar aquí, le voy a dar la cuenta de ahí, muy bien. Ahora vamos a dibujar aquí como si este fuera el mundo. ¿Verdad? No es cierto, uy perdón. Como que es si aquí fuera el mundo. Este es nuestro planeta y tenemos que cuidarlo. ¿Verdad? Y aquí está el mar. Donde vivimos todos. Entonces este es el planeta. Y aquí arriba del planeta vivimos todos nosotros, ¿no es cierto? Cabecita, 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 cabecita. Vivimos muchas personas, todos somos diferentes, ¿no es cierto? Cada uno con su cuerpito. perdón si me sale un poco mal pero recuerden que esto lo tienen lo pueden hacer a mano para que así salga mejor uy no espérenme un rato tengo que mover las cabecitas más de arriba porque no me está funcionando pero bueno el punto es que yo me imagino que en el mundo vivimos millones de millones de personas lo cual es cierto pero todos vivimos en el mismo lugar ven donde todos estos miles de personas que yo estoy dibujando todas viven en el mismo lugar todas viven encima del planeta, todas viven en el planeta cierto, somos personas todos somos diferentes todos somos especiales pero todos vivimos en el mismo lugar tenemos nuestros brazos abiertos para ser amigos de todos el mundo así es como yo me imagino este hogar y es la verdad es la tierra y aquí están todos los humanos cada uno tiene diferente tamaño diferente tipo de cara diferente tipo de estatura y es porque todos somos diferentes pero todos pertenecemos a la misma casa que es la tierra que está aquí uy perdón este tiene que ser color azul para que represente que es el mar entonces este es el primer video recuerden que si tienen alguna duda queja reclamo pueden comentar quería decirles que estos videos son hechos para ayudarles a ustedes nada más y obviamente tienen sus defectos y sus errores pero es para que nosotros también aprendamos entonces gracias el siguiente video lo va a dar Rafael nos vemos en el siguiente video gracias 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 ¡Gracias!